A cancha entonces, una nueva variante, en el conjunto local, salió Malmarín, vino Carminio, no va a llegar, la cobertura es de Díaz, el lateral es para Forever. Hoy Romero ausente me dijiste por expulsión. Claro, fue expulsado frente al Deportivo Riestra y recibió una fecha de suspensión. El otro, que se perdió este partido, pero por otras cuestiones, Luciano Jiménez, tuvo fiebre y por eso no fue convocado directamente. El día va Treco, no la podía dominar, cae Sapelli, en el piso, pelea Sapelli, lucha con Díaz, pasó después Sánchez, mete otra vez Sapelli, va Sánchez, le va a quedar la comba, ataca Belgrano, va a comba, comba, sus bieles, a ver qué hace sus bieles, va hasta el fondo, viene sus bieles, mete el centro, va pasado, el cabezazo al medio, lo tiene Vegetti, tapó el arquero, tapó Caruto, el rebate al arco. ¡Gol! ¡Tiene el gano! ¡Oporeció el 10! ¡Oporeció Minio! Y le rompió el arco Caruto, a los 26 minutos de este segundo tiempo, se mete en partido el pirata. Ahora, Borviño, ahora, sacó por Ever 2, Belgrano 1. El esfuerzo de sus bieles, el rechazo defectuoso, corto, hacia el medio del arquero.